Música El Banco Itaú dio su informe sobre las acciones de sustentabilidad que viene realizando. Música El objetivo es lograr impactos positivos en la sociedad. Música La sustentabilidad realmente tiene que ver más con cómo nosotros metemos una gestión sustentable dentro del negocio. Entonces no es que yo hago para la sociedad, no es aparte de mi negocio que hago para la sociedad, sino que dentro de mi negocio, cómo yo trabajo una gestión sostenible. Y que es una gestión sostenible, para nosotros tiene que ver con ir agregando valor en las diferentes etapas que nos relacionamos con todos nuestros públicos de interés. Entonces una gestión sustentable desde los colaboradores que hacen la empresa, de cómo yo me ocupo de su calidad de vida, de cómo yo me ocupo de tener todas las medidas de salud y seguridad ocupacional, que tienen que ver con la luz, con un ambiente libre de humo y un montón de prácticas. Y nosotros realmente ahí en todo lo que es colaboradores tenemos una agenda súper importante que empieza desde lo que le llamamos experiencia al colaborador. ¿Cuáles son tus momentos de verdad dentro de la empresa? ¿Cuándo venís para una entrevista? ¿Cuándo te admiten? ¿Cuándo vas creciendo? ¿Cuándo te evalúan? ¿Cuándo te postulas para un nuevo puesto? Tenemos escuela de líderes, tenemos una escuela de negocios que ya es para más líderes. Y así sucesivamente ir agregando valor en la vida de las personas. Partimos los colaboradores porque decimos, el colaborador está satisfecho, le va a atender a un cliente satisfecho. Entonces ahí empieza también a cómo gestionar los impactos que genera nuestro negocio en la vida de los clientes. Hacer nosotros una empresa de servicios financieros, obviamente nuestro principal impacto puede llegar a ser el endeudamiento de alguna manera mayor a lo que la persona puede pagar. Por eso que educación financiera es un pilar súper grande dentro de sustentabilidad. Yo dentro del equipo tengo una persona que se encarga de diseñar programas de educación financiera, donde ahí tengo la satisfacción de compartir que ya llevamos 50.000 personas alcanzadas por nuestras charlas, nuestros encuentros, nuestros tips. Hace poco, por ejemplo, en redes sociales salía cómo usar tu tarjeta en este momento, qué cosas tienes que tener en cuenta, porque solemos tener el paradigma de que el banco no quiere luego que pague. Ahora, en realidad, un banco que tiene esta mirada de una relación sostenible y una performance sustentable, lo que busca es que no seas mi cliente solamente hoy, sino que yo pueda seguir creciendo contigo. Capaz hoy empezamos con una tarjeta, pero poder ayudarte a que vos hagas un uso consciente del dinero que después te permite ir creciendo, ayudarte el día que quieras tener tu casa, que quieras emprender tu negocio. Entonces, todo lo que es educación financiera, por ejemplo, se trabaja en nuestra área y aparte de esas charlas, dentro de todo el área de marketing, las comunicaciones, por ejemplo, también son validadas y trabajadas en conjunto para que lleguen con el mensaje adecuado. A través de todo este trabajo siempre decimos, buscamos fortalecer la sociedad que nos fortalece, porque en la medida que como gran empresa y pensando justamente en una performance sustentable, yo pongo sobre la mesa temas como la educación y la cultura, que son fundamentales para el desarrollo, yo voy generando de vuelta otras personas que finalmente van a ser mis colaboradores, mis clientes. Por eso siempre te quiero decir, no se trata acá de filantropía, sino que se trata realmente de un propósito, ¿verdad? O sea, trabajar este impacto, tener una gestión sustentable, hoy tiene que ver también en cómo yo puedo seguir asegurando la continuidad de mi empresa en el futuro. O sea, ya no es algo que quiero o no quiero hacerlo, sino tiene que empezar a ser la manera en la que hacemos las cosas. Generalmente, después del relatorio, algunas empresas suelen pedirnos una charla o algo para entender mejor. Y yo siempre les digo, empiecen desde adentro, ¿verdad? Empecemos desde la gobernanza. Nosotros, por ejemplo, en Itaú, cada vez que se va a lanzar un producto, hay un proceso donde miramos qué impacto va a generar esos procesos. Y ahí estamos el equipo de sustentabilidad tirando el impacto social, tirando el impacto ambiental. Entonces, cuando traemos a la mesa de decisiones de la empresa estos temas, es realmente cuando empezamos a estimular ese poder de transformación. Esa es una mirada súper macro, no tan corta, pero me parece que es importante entender el ciclo, que tiene que estar inmerso. Siempre decimos, no en lo que hacemos, sino en el cómo hacemos. O sea, qué racional yo tengo, cómo lo voy gestionando. Yo creo que todo ese trabajo que venimos haciendo hace años, donde te decía que todo parte del cuidado también del colaborador, hizo que por ahí adaptarnos a este momento de vida sea más fácil, porque ya lo teníamos en el ADN, ¿verdad? Entonces, nosotros rápidamente lo primero que vimos es personas, colaboradores y clientes. Entonces, desde el punto de vista de colaboradores, ya mismo o inclusive por los WhatsApp, creamos un comité para tomar decisiones rápidas de poder activar más personas trabajando en home office. Nosotros ya veníamos desde el año pasado trabajando en la modalidad home office, justamente como una de las prácticas de calidad de vida, ¿verdad? Entonces, ahí lo que nosotros decíamos era cómo puedes hacer oficinas de la casa, para a veces cuando tenés, qué sé yo, el rol de mamá, que justo te toca un horario en el jardín cerca del horario laboral. Entonces, bueno, ok, ese día ya hago home office y puedo después elegir mejor las horas para conectarme. Ya teníamos esas prácticas, ya teníamos nuestras herramientas de tecnología adaptadas. Entonces, tuvimos más del 50% de las personas que pudieron trabajar home office. Y sí, con un personal mínimo, ¿verdad? En las oficinas administrativas y en las sucursales para la atención al público. Y ahí trabajando, justamente todo ese trabajo con los proveedores, hace también que tengamos esa fuerza para activar los distintos proveedores que pudieron ayudarnos para reforzar cuadrillas de limpieza. Mientras nosotros estamos en la oficina, cada dos horas vienen personas a desinfectar completamente todos nuestros escritorios. De verdad, se pusieron alcohol en gel de la noche a la mañana en distintos espacios. El ascensor está señalizado donde nos podemos parar. Ampliamos nuestro comedor en espacios mucho más grandes, señalizando los lugares donde la gente puede sentarse. También en todo lo que tiene que ver con sucursales, hay una inversión importante de mascarillas, obviamente para todos los colaboradores, ¿verdad? Eso 100%, pero también protectores acrílicos, cuestiones que tienen que ver con mantener la distancia social, capacitaciones. Me tocó hacer dos charlas con todas nuestras sucursales, hablando justamente de cómo trabajar y también manejar la ansiedad y la incertidumbre, a veces en atención al cliente, en este momento. Porque sabemos que tenemos un rol sumamente importante. Y ahí una de las cosas que yo creo que lo hicimos súper rápido gracias a esa sinergia de trabajo interdisciplinario fueron nuestras acciones de flexibilización. Flexibilizamos casi 100.000 pagos de préstamos. Vos sabés que de repente en un banco generar un producto nuevo y un proceso te lleva meses. Acá lo hicimos en 15 días prácticamente, ¿verdad? Con todo el equipo poniendo foco en eso. Pero creo que las cosas que realmente hicieron que esto se vea así, por un lado es ese orgullo de pertenecer que ya teníamos de la gente. Porque cuando la gente está comprometida con su trabajo, automáticamente da. ¿Verdad? O sea, vos llamas y decís necesito esto, necesito esto y todos están ahí. Nosotros venimos hace cuatro años siendo la mejor empresa para trabajar. Y en Paraguay, de lo que es grupos multinacionales, más de 150 personas. Y yo creo que fue la actitud de la gente, sin lugar a dudas, un factor que nos permitió adaptarnos súper rápido. Y por supuesto, un liderazgo también muy comprometido, donde nosotros hicimos un comité de crisis que tenía esa agenda de temas que había que resolver y tomar decisiones rápidas. Y un comité de oportunidades que estaba buscando cómo en medio de este momento también seguir trabajando en el Banco del Futuro, en la sostenibilidad del negocio. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? En más del 80% de las empresas, el año pasado, por ejemplo, vamos a ver en el relatorio, que más de 11 millones de transacciones se hicieron en los canales digitales. Entonces, poder darle a la persona el Banco en su celular es nuestro desafío. Ahora, pues siempre estamos mirando ahí qué más necesita la persona. Oye, se puede contratar una cuenta, ya se puede pedir una tarjeta, un aumento de línea, además de las operaciones más conocidas como pagos, transferencias, consultas y extractos. Entonces, nos focalizamos mucho en eso, en cuidar a nuestros colaboradores y poner al servicio del cliente cosas que necesitaba. O sea, todo lo que puede hacerlo desde su casa y estas acciones de flexibilización. Esos fueron como nuestros principales pilares. Y ahora con las fases también ya vamos retomando todos los proyectos que tenemos en un proceso de transformación digital que estamos buscando cada vez más, como te decía, poder dar al cliente todas las soluciones desde la palma de su mano. Pero, ¿por qué buscamos eso? Porque sabemos que hoy lo que la gente más valora es su tiempo. Entonces, cuando yo puedo hacer las cosas acá, yo gano tiempo y que ese tiempo también lo gane con transacciones cada vez más simples, cada vez más cómodas, que sean fáciles de comprender. Ese es el desafío. Y, por supuesto, acompañar. Ahora, hay una acción muy interesante que hicimos. Todos los gestores del banco llaman a los clientes para ver cómo están, ponernos a su disposición. Entonces, hicimos toda una acción de escuchar a nuestros clientes en este sentido y estar mucho más cerca de ellos en este momento. Así llegamos al final de Mundo Empresarial. Tengan todos un muy buen fin de semana y sigan con la programación de ABC TV.